Una pregunta que la envía Carmen Moraga, del diario Punto Es, la fórmulo literal. No sé si ha entendido bien, pero Vox insinúa que el Gobierno quiere incitar a que las madres a las que les pronostiquen que van a tener un hijo con discapacidad o síndrome de Down aborten, y lo vincula a la ley educativa de la ministra y su proyecto para la educación especial. ¿Podría aclarar sus palabras? No tengo nada que aclarar. Yo creo que está bastante claro que nosotros somos un partido político que defiende la vida, desde su concepción hasta su extinción natural. Y defendemos aún más la vida de aquellos que son más débiles. Y cuanto más débiles son, más hace falta defender su vida. Y este Gobierno es todo lo contrario. Este Gobierno y el partido que lo sustentan, los partidos que lo sustentan, son verdaderos peligros para la vida de muchas personas, como es absolutamente conocido. Y no hace falta más que ver el índice de nacimientos de niños con síndrome de Down en los últimos años para comprender que, claro que hay todo un mecanismo diseñado para evitar que esos niños nazcan. Claro que hay abortos incentivados para evitar que nazcan estos niños con Down. Y para aquellos que nazcan, que luego los progres se maravillan cuando les ven en películas maravillosas, desde luego, y les acogen y les premian, como aquella película que vimos hace un par de años, Campeones, que muestra algunas de las capacidades, a veces no siempre comprendidas, de las personas con algunas discapacidades cognitivas o discapacidades de otro tipo, pues les premian mucho, pero no hubieran dejado que nacieran. Naturalmente que este Gobierno es absolutamente contrario a la vida y naturalmente que nosotros somos absolutamente pro vida. Y no solo pro vida, sino que en aquellos casos, aquellos niños que nacen con discapacidad, por supuesto que haremos todo lo que esté en nuestra mano para que tengan la mejor vida posible. Y en el caso de niños con discapacidad intelectual o niños con síndromes como el de Down o síndromes asociados, que hay muchos por cierto, haremos todo lo posible por sacar el máximo potencial de esos niños, por invertir en su educación, en su formación, en su asimilación de la mejor manera posible en nuestra sociedad y por eso defendemos la educación especial. Como este Gobierno, formado por Podemos, PSOE y todos los progres, piensan exactamente lo contrario, naturalmente que actúan en el sentido absolutamente contrario. Yo creo que está claro. Es un tema que le quería preguntar por su afirmación de que hay mecanismos que en los últimos años están provocando que nazcan menos niños con algún tipo de deficiencia. ¿Mecanismos que establece quién, señor portavoz? Yo creo que está bastante claro que se está induciendo a las mujeres que tienen niños con posibles problemas a que aborten. ¿Cómo se las induce? ¿Usted sabe cuál es la primera pregunta que se hace en la sanidad cuando una mujer está embarazada? La primera pregunta que se formula a una mujer cuando llega a la sanidad es ¿es un embarazo deseado? No es ¿necesitas algo? ¿Te podemos ayudar? ¿Hay alguna cosa que necesites dado que estás embarazada? ¿Que se está induciendo a las mujeres a abortar? Yo creo que está bastante claro. ¿Exactamente con qué mecanismo? ¿Con esa pregunta, por ejemplo? ¿Qué estoy diciendo? Pues porque en vez a las mujeres que tienen niños que vienen con algún problema, en vez de ofrecer soluciones, lo que se le ofrece es un aborto. Es un mecanismo bastante claro, yo creo. Pero no es eso importante. Lo importante es que esto forma parte de una estrategia de no ayudar a las personas que tienen niños con discapacidad. Y por eso la educación especial es uno de los objetivos de la ley CERA.